¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comiendo Rico, transmitiendo desde San Antonio, Texas para el resto del mundo. Mi nombre es Jaime Marín y el día de hoy les tengo una receta deliciosa, una forma diferente de preparar flautas. Estas son flautas con mole Doña María, ricas, deliciosas, fáciles de hacer y es una vuelta completa a las flautas tradicionales que todo el mundo conocemos. Tortillas, mole Doña María, en este caso nosotros estamos presentando la presentación líquida, también la pueden usar en pasta. Pollo, lechuga, queso fresco, ajo, cebolla. Es así como se prepara, como siempre amigos, para la receta completa junto con sus cantidades exactas visita nuestra página web en comiendorico.net en donde encontrarás esta y muchísimas otras recetas. La liga que te va a llevar directamente a donde encontrarás esta receta está aquí abajo en la descripción de este vídeo. Mientras tanto, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer para preparar nuestras flautas de pollo con mole Doña María es cocer el pollo. Al mismo tiempo que estamos cociendo el pollo lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar el jugo para hacer un caldo de pollo riquísimo. Ya que tenemos el agua hirviéndose o poniéndose a hervir, lo primero que vamos a hacer es que la vamos a sazonar. En este caso yo estoy usando sal rosa del Himalaya. Tú puedes usar la sal que a ti más te guste, no importa, pero esto es muy importante. En paso, muy importante es que sazonemos el agua porque es lo que les va a dar el sabor al caldo. Entonces hacemos, lo revolvemos muy bien, aquí así. No importa que no se disuelva toda la sal en este momento porque cuando hierva y con el tiempo de hervor y de cocido del pollo, todo esto se va a desvanecer. Le vamos a poner la molleja del pollo. Aquí está la molleja del pollo. Se la vamos a poner. Le vamos a poner el corazoncito. Aquí está. Le vamos a poner cebolla. Aquí va la cebolla. Le vamos a poner ajos, que se me estaban olvidando. Aquí se los ponemos los ajos directamente. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a poner el pollo. El pollo va aquí así, direchito aquí. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, vamos a dejar que el agua, este cocinado, llegue al punto de hervor. Una vez que llegue al punto de hervor a fuego medio alto, entonces lo vamos a cubrir y lo vamos a bajar a un fuego medio bajo. Se me olvidaba. Ya vamos a poner el cilantro aquí. Bueno, ya que el agua está prácticamente hirviendo en este momento, entonces lo vamos a tapar. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que le voy a bajar de flama media alta a flama media baja y lo voy a dejar cocinar por aproximadamente 45 minutos a una hora. El tiempo también depende. Depende de qué tan grande es su pollo o qué tan pequeño. Todos estos tiempos que estoy dando aquí son al tanteo realmente. Bueno, ya pasaron aproximadamente 50 minutos de que yo puse a cocinar este pollo. Ahora, para facilitar las cosas, lo que voy a hacer antes de terminar el caldo es de que voy a sacar el pollo para que éste se comience a enfriar y pueda manejarlo con las manos. Una vez que ya desmenuzamos el pollo, miren ustedes cómo quedó, así es como lo queremos tener. Entonces lo vamos a poner en una olla. Así lo vamos a poner directamente. ¿Cómo va? Lo traspasamos aquí. Una vez que lo ponemos en la olla, pues entonces llegó el momento de agregar nuestro ingrediente secreto, nuestro ingrediente estrella que viene siendo el mole de Doña María. En este caso no le vamos a poner mucho, le vamos a poner poquito. Miren nada más. Aquí va. Miren nada más, papacito. ¿Cómo va? Así, espesito, rico. Y ahorita lo voy a rebajar con un poquito del caldo de pollo que tengo. Ok. Lo ponemos así. Perfecto. Bueno, entonces lo vamos a rebajar con un poquito de caldo de pollo. Ok. Así. Muy bien. Vamos acá. Y lo revolvemos. Lo revolvemos. Como ustedes se pueden dar cuenta, no es mucho el mole Doña María que le estoy poniendo acá y lo estoy haciendo con esa intención. No quiero que se cargue mucho. Este no es pollo con mole. Son flautas de pollo con mole Doña María. Entonces lo estoy integrando todo muy bien acá. Qué bárbaro, hermano. Siempre, siempre, siempre se me hace agua la boca cuando cocino esto. Y lo que vamos a hacer ahora, ya que está integrado el molecito aquí, ricachón, lo vamos a probar. Si vemos que le hace falta sal, le ponemos sal. Si hace falta menos, si no le hace falta nada, pues entonces no le hace falta nada. Pero tal vez le vamos a poner un poquitito más de mole, nada más poquito más, para que esto quede un poquito más oscuro. Y después vamos a proceder a armar nuestros tacos. Ahora, el siguiente paso, ya que tenemos el pollo con el mole Doña María preparado, desmenuzado y todo listo, entonces vamos a ponerlos, vamos a pasar a armar las flautas o los tacos. Amigos, importante, amigos, para que no se les quiebre la tortilla a la hora de doblarla, caliéntenla ligeramente, no mucho, caliéntenla solamente poquito y así, ese es el truco para que no se, ¿cómo se llama? No se quiebre a la hora de doblarla, ¿no? Entonces vamos a poner el pollo aquí en la tortilla y así vamos a seguir el paso durante todo este pollo para empezar a freírlos, ¿no? Lo ponemos en un plato acá. Realmente, amigos, se me hace agua a la boca, altamente recomendable. Flautas de pollo con mole Doña María, excelentes. Bueno, yo ya tengo armados todos los tacos, entonces esta parte es extremadamente importante. Una vez que tienes armados los tacos o mientras estás armando los tacos, asegúrate de poner a calentar el aceite. Esto es muy importante porque si no está bien caliente, entonces no vas a tener un buen freído. Entonces, para que no te quemes los dedos, que siempre me pasa a mí, agarras un tenedor, así como yo, y lo vas poniendo así. Mira, esto es lo que queremos que suene. Así que era. Perfecto. Lo ponemos, lo dejamos que cueza. Y así vamos a seguir, vamos a continuar el proceso, así para que no se nos pierda la forma del taco, ¿no? Perfecto, lo ponemos aquí así, muy bien, muy bien, muy bien. Lo soltamos, así no nos quemamos. Lo dejamos que se cueza un poco o se empiece a dorar y seguimos el proceso taco por taco, ¿no? Uno por uno, uno así, 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 soltamos. Y así no nos quemamos. Porque como puedes ver, el aceite está extremadamente caliente, que es lo que tú quieres. Entonces, vamos a dejar dorar los tacos, así cada uno de estos tacos, por aproximadamente dos o tres minutos. Entonces, todo es cuestión de gusto. Depende de qué tan dorado lo quieras, es el tiempo que le vas a dar. Pues, ¿cómo les quedó el ojo, mis amigos? Miren nada más, miren nada más. Aquí con el molito de Doña María, miren todos los taquitos que hice. Esta definitivamente es una comida para cuatro personas y para dos días. Fácil, fácil, fácil. Aquí le estamos agregando un poquito de lechuguita y es el momento de prepararnos un plato y probarlo. Bueno, pues, llegó la hora de preparar el plato. Miren nada más, qué bonito se ve todo esto. Lo primero que vamos a hacer para ponerle un poquito de color aquí al asunto, le vamos a poner un poco de lechuga aquí al plato. Lo esparcemos. Aquí tenemos nuestra verdura, ¿verdad? Ahora ponemos unos taquitos aquí, a ver, unos taquitos. Yo no sé cuántos te comas tú, pero yo me puedo comer de cuatro a cinco de estos. Pero no hay que ser glotón, así que nomás le voy a poner tres. Para acompañarlo perfectamente bien, voy a hacer esto a un lado para que se pueda ver bien en la cámara. Vamos a ponerle crema, mira. Mira, así. Lo bañamos de crema. Papá. Papacín, mira nada más. Crema. Crema, crema, crema. ¡Oh, oh, oh! Muy bien. Y le vamos a poner un poquito de mole, así como si fuera salsita. Ajá. Aquí muy bien. Aquí muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y pues aquí están, mis amigos, la cosa más sencilla del mundo. Pues aquí los tienen, amigos, las flautas de pollo. Con mole, doña María. Deliciosas. Miren nada más cómo quedó. Una cosita preciosa. Huele delicioso. Y estoy seguro que va a saber todavía mejor. Esta es una combinación perfecta. Una excelente idea para cualquier día de la semana. Vamos a probarla. Vamos a quitarme el micrófono aquí. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver a qué sabe esto. Buenísimo, buenísimo. Le voy a poner un poco más mole. Eso sabe muy bueno. No necesitamos salsa con el mole. El mole trae todos esos sabores. Delicioso. Tenemos bien... Tenemos bien balanceado el sabor del pollo. El pollo lleva mole. Y después, el resultado final con salsa de mole. Qué buena idea, ¿verdad? Entonces, es una cosa que les recomiendo altamente. Flautas de pollo con mole, doña María. Para cualquier día de la semana. Si les gustó este video, regálenme un like. Suscríbanse a nuestro canal. Visiten nuestra página web en comiendorico.net. En donde podrán encontrar esta y muchísimas otras recetas. Como siempre, amigos, existen muchas maneras de cocinar. Y esta es una de ellas. Comiendo en casa, se come mejor. Nos vemos en el próximo video.